Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos te las cantamos aquí Despierta, Yori, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Ya, 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 arriba, ma, Yori, Yori, ra, ra, ra Despierta, que le muerda, que le muerda No, no ¡Aaah! 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 ¿Es eso tradicional? ¡Aaah! Como siempre les pido a la pinta 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias.